De yo a miña perra por ti Pensándolo te un sonriso Que no ideas estrellas a mi acompañar Serás como una luz que al humano camiño E un marcho pero juro que allí ya volveré Oh, para ti un bico e una flor Me un tequero un sonriso para os dos El cheiro equipaje para tan longa viaje Las penas pesan este corazón Mais al lado mar hay un lugar Onde o sol cada alborada brille mais Por ya la meu destino As pedras do camiño O que nos he querido Sempre queda atrás Oh, para ti un bico e una flor Me un tequero un sonriso para os dos El cheiro equipaje para tan longa viaje As penas pesan este corazón Mais al lado mar hay un lugar Onde o sol cada alborada brille mais Onde o sol cada alborada brille mais Por ya la meu destino As pedras do camiño O que nos he querido O que nos he querido Sempre queda atrás Queda atrás Queda atrás No Y No No No